Pues sí, señor. Es un gusto, la verdad, contar con gente que se toma en serio esto, Carlos García Danero, Sergio Sallas y Sabel Díaz Ayuso, y que recuerdan lo que está pasando. Yo le he puesto un nombre, Sánchez, traidor. Se me ocurren pocos calificativos, más lógicos, más breves, más coherentes, más significativos, más representativos de lo que está haciendo Pedro Sánchez en estos momentos. Es una traición. Y es una traición a uno de los cuerpos, la Guardia Civil, que más ha dado por España. Y que más da y más sigue dando, repito, lo he dicho 500 veces y lo seguiré diciendo hasta que lo corrijan, pese a que les estamos pagando una auténtica miseria. Por año, con respecto a los Mossos, una diferencia de Guardia Civil en activo de más de 7.000 euros, después de haberles vendido la maldita burra de la equiparación salarial. Cuando están en fase de pensionista, la cosa va a peor, porque hay una parte de sus ingresos por los cuales no se les está cotizando. Señores, los del PSOE, los de la población vulnerable, los de los malditos empresarios, por los malditos, como dicen ustedes, empresarios cotizan por todo. Y ustedes por la Guardia Civil no les están cotizando por todo, con lo cual cuando pasan a pensionista la diferencia es 12.000 euros al año. Y lo están haciendo y expulsándoles de Navarra y de otros sitios con un cuerpo que tiene este saldo. He metido algunos datos y algunas reseñas adicionales a las de la Guardia Civil, pero quiero que quede claro qué es la Guardia Civil y quiero que quede claro por qué Pedro Sánchez es un traidor. Guardias civiles asesinados por ETA, 230. De casi 900 asesinatos de la banda terrorista nauseabunda ETA, 230 corresponden a la Guardia Civil. Familiares de la Guardia Civil asesinados por ETA. Los proletarras son los de Bildu, son los que mandan, y lo hace con gusto Pedro Sánchez, son los que mandan sobre este gobierno. Familiares de la Guardia Civil asesinados, 17. Policías nacionales, que por supuestísimo que también han dado el do de pecho por todas partes. Por España. Policías nacionales asesinados por ETA, 149. Militares asesinados, lo mismo, mi agradecimiento más absoluto a todos ellos. Militares asesinados por ETA, 86. Niños, niños asesinados por ETA, 22. Asesinatos totales de esta banda terrorista nauseabunda, 853. Esto es lo que Félix Bolaños hace como que olvida, lo recuerda perfectamente. Esto es lo que Pedro Sánchez hace como que olvida para pactar con Bildu, lo recuerdan perfectamente. Y doy otro dato, miembros del PSOE asesinados por ETA, 12. Todo eso es lo que traiciona Pedro Sánchez, todo eso y muchísimas otras cosas más. Este es el saldo. Bueno, pues contra esto, es contra lo que el otro día y con nocturnidad se votó, gracias a los grupos de la izquierda en el Congreso de los Diputados, por petición y orden de Bildu y de Esquerra y con agrado por parte del Partido Socialista y con las dos por parte de Podemos, con agrado y compartiendo 100% las exigencias de Bildu y de Esquerra.